Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos Acércate, oh, porque mi cintura Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, te olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Flowrider Again, you're sexy, I like your body You're so gorgeous, I can't ignore you I drink your agua, did I say water? Si, mami, ben, I got need ocean water Right next to me, ecstasy, your hips caressing me I came to dance with your girl, come and dance with me Voy a aprender a control La fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come and, come and, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Y baila conmigo Come and, come and, come and dance with me Let me go on and make a lead Come and dance with me Ven y baila conmigo Voy a aprender a controlar Y hasta el fiesta, you ain't gotta be sola Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura